En concreto estas entidades tendrán un plazo de tres meses para el proyecto básico y de seis meses para el total del proyecto constructivo a contar desde la firma del convenio. El proyecto de Intermodal para Urense supone acercar la estación de autobuses a una ubicación más céntrica y facilitar el intercambio de viajeros entre modos de transporte. En concreto la nueva estación de autobuses se situaría junto a la estación ferroviaria y detrás del centro de salud. Según el análisis de los estudios previos realizados por la Asunta para avanzar en la estación Intermodal, la terminal deberá contar con 19 dársenas. Además se construirá un edificio terminal de unos 430 metros cuadrados y la superficie total llegará a 5.800 metros cuadrados. Tanto la terminal como las dársenas se construirían al nivel de la calle. El gobierno gallego deberá redactar en 2016 el proyecto básico y de ejecución, incluyendo la reposición en superficie del aparcamiento de turismos.